¿Listo? Tres, dos, uno. Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes, para quienes nos están aquí acompañando en el aula tres y cuatro del Paranipo y para quienes nos están escuchando por Onda Unida también. Bueno, el motivo de nuestra reunión de hoy se enmarca en un aniversario más de la conmemoración de la muerte de las hermanas Mirabal en República Dominicana, un 25 de noviembre, cuyo hecho fue tan impactante en la comunidad internacional, que fue promovido desde América Latina como la fecha para conmemorar la eliminación de la violencia contra la mujer. La lucha de las hermanas Mirabal se da en el contexto, no sé si ustedes conocen, ¿verdad? de la dictadura, una dictadura muy fuerte, donde ellas tenían una participación muy importante como activistas políticas. No es que eran esposas de los líderes, ellas eran las activistas políticas, sobre todo una de ellas. Así que, por intermediación de las feministas de América Latina, las Naciones Unidas llega a aprobar este día como un día de conmemoración internacional. Como reconocimiento también a lo que en aquel momento se llamaba el feminismo latinoamericano. Así que en este marco hemos, ante la solicitud o el ofrecimiento del compañero Gustavo Cabeza, quien es el encargado de la cátedra de Sociología, decidimos dedicar entonces la actividad de conmemoración de este día, abrirla a una iniciativa tan importante y tan, sobre todo, impactante, ¿verdad? Como ha sido la exposición de estos carteles que tenemos desde el lunes. A partir de mañana los vamos a colocar ya en el correo institucional para que la gente que no ha podido verlas, sobre todo las compañeras y compañeros de los 34 centros universitarios que tiene la UNED, ¿verdad? Los puedan disfrutar, de ahí la necesidad de colgarlos a través del correo electrónico o vía digital. Con esta introducción quiero entonces presentar a las compañeras que nos están acompañando en esta mesa. En primera instancia, la profesora Gretel Andrade, ella es artista plástica pero es docente, también estuve viendo su amplio currículo, mucha experiencia en el campo de la educación, de las exposiciones propias y a la organización de otras exposiciones. Yo donde la vi tan joven creí que era un estudiante de más, esperaba después de haber visto ese currículo, esperaba ver una señora así como de mía, pero es un gusto ver profesionales, jóvenes que tengan esa sensibilidad. Entonces, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación de Gustavo y nuestra necesidad también, ¿verdad? Satisfacer la necesidad de escucharla porque queríamos que fuera usted y las estudiantes las que estuvieran aquí hablando, no nosotras, ¿verdad? Como la base fundamental del conversatorio. También tenemos con nosotras a Diana Castro, que es estudiante de artes plásticas, y a Natalia Valerín de este lado de la mesa. Ambas han sido estudiantes que dentro de la muestra enfocaron su producción con una perspectiva perspectiva de género, que nos llamó poderosamente la atención, esa claridad para transmitir el lenguaje, las artes gráficas tienen eso, ¿verdad? Tiene que ser un golpe en seco para que uno entienda el mensaje y sentimos que cada uno de los carteles que se exponen logran ese objetivo. Es un mensaje que nos llega de una manera inequívoca, nos transmite exactamente lo que quieren decir y para eso hay que ser verdaderos y verdaderos artistas. Así es que después de felicitarlas, porque realmente, y no sé si aquí hay alguien más, ¿verdad? Ah, sí, la compañía, aquí hay otra compañera, después la incorporamos, o si usted gusta se puede venir de una vez, esto es un conversatorio sin ninguna regla de protocolo, ¿verdad? Entonces, felicitar a estas jóvenes artistas que no dejan de darnos una satisfacción que muchachas tan jóvenes tengan esa claridad conceptual desde la teoría de género para transmitir un mensaje. A lo mejor no son especialistas, pero lo tienen claro. Y yo he tenido que pasar por muchos años de práctica profesional para poder ver eso, producciones de este tipo en gente tan joven, lo que me produce realmente una gran satisfacción. Creí que era mi nieta la que iba a ver eso, pero no, lo estoy viendo yo. Bueno, sin más preámbulo, quiero pasarle entonces el micrófono al compañero Gustavo Cabezas, para que él hable en nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y posteriormente, entonces, a doña Gretel. Muchas gracias. Para la cátedra de Sociología, para la cátedra de Sociología siempre ha sido un objetivo el hacer evidente aquellos elementos que generalmente no son tan claros dentro de nuestra realidad social. Evidenciarlos, desnudarlos, ponerlos enfrente, es parte de nuestro quehacer como sociólogos, y específicamente revelar como muchas de esas convicciones que nosotros tenemos, con las que hemos nacido, y esas construcciones que nosotros hemos tenido desde que somos muy pequeñitos, al final, si bien nos dan paz, de que todo el mundo en el que vivimos es así y punto, lo cierto es que son construcciones, son formas hechas por seres humanos, y esas construcciones están actualmente distorsionando las relaciones que existen entre hombres y mujeres. Alfred Schultz mencionaba una cuestión que era lo de las convicciones incuestionables, y es que para nosotros aspectos como la divinidad, o me lo dijeron en la escuela, o es que mi profesor dijo, o científicamente está aprobado que, todo ese tipo de elementos nos da mucha paz, y no cuestionamos, facilita de alguna forma nuestras relaciones sociales. Sin embargo, de igual forma, eso distorsiona de alguna forma nuestra convivencia social, porque estamos habituados, nos hemos habituado a interiorizar lo arbitrario, no decimos nada cuando la niña dice, este chiquito no me entra más a la clase esta, que no se corte el pelo. Si un niño levanta, si una niña levanta una muñeca, y la chinea, el mundo se derrite, y dice, ya que cosa malpeita. Pero si un niño hace lo mismo, probablemente recibe un chanquetazo, y lo manden a jugar bola. Y es que, de esa forma, es que nosotros hemos construido lo que es masculino, lo que es femenino, y creemos que si, como hombre, no soy agresivo, soy un maricón. Entonces, esta muestra de carteles no es específicamente de género, aunque sí menciona en más de una ocasión, y repite en más de una ocasión, de que la violencia de todos los días, en su mayoría, ocurre como violencia de género. ¿Con los piropos? ¿Con los gritos? Perdón, pero hoy hay partido, hoy hay partido, y juegas a prisa. ¿Cuántas denuncias de violencia doméstica vamos a tener mañana? O hoy, en la noche. No, no es, y acá lo importante es que eso hay que visibilizarlo. Nunca antes lo visual ha sido tan importante en esta época que el cartel se torna un arma, un instrumento de poder mostrarle a la sociedad aquellos, o visibilizar a la sociedad aquellos elementos que dentro de nuestras distorsiones lo vemos como normal. sin más, quisiera pasarle el micrófono entonces a la profesora Andrade y que ella nos pueda explicar un poquito sobre esta muestra. Muchas gracias. Buenas tardes. Señora Rocío Chávez, directora del Instituto de Estudios de Género, señor Gustavo Cabezas, encargado de la Cátedra de Sociología, Estudiantes y Público Presente. Bueno, para mí agradecer primeramente la oportunidad que nos dan de estar aquí y compartir el trabajo que he desarrollado con mis estudiantes por dos años consecutivos. En realidad la cuarta colección de carteles que sacamos anual, pero las últimas dos colecciones de carteles tienen que ver con el tema de la violencia y bueno, pues eso es lo que venimos a contar aquí. Yo escribí un texto que lo escribí luego de desarrollar la colección de carteles de violencia como para mir de alguna manera la intención con esta colección de carteles, que es lo que voy a leer ahorita. Dice así, colección de carteles contra la violencia en Costa Rica y la voz de la subalternidad. Ciertamente vivimos en tiempos de violencia, para sentir la violencia física y psicológica basta salir a la calle y en ese sentido la hora pico puede hacer la diferencia. O bien ver la televisión que no solo transmite noticias violentas sino que nos bombardea de información, eso es otro tipo de violencia. que la violencia de los golpes o de las palabras, de los ruidos o de los silencios y las omisiones están a la orden del día. No se puede dejar de mencionar que hay algunos individuos de la sociedad que la sufren más que otros, en la calle, en el trabajo como también en sus propias casas. La violencia como sus propias la violencia como producto de las tensiones propias del poder en los fenómenos sociales es definitiva como forma de pugna entre grupos los ricos y los pobres los gobernantes y los gobernados los burgueses y los obreros los carceleros y los encarcelados los colonizadores y los colonizados entre otras relaciones que han sido magistralmente analizadas por autores como Karl Marx Michel Foucault y más reciente Gaya Tris Pivac entre muchos otros. También se puede pensar la violencia como producto de la contradicción en tiempos en los que los valores de la modernidad capitalista y colonial se están debilitando tal como menciona Roxana Hidalgo 2012 se empiezan a resquebrajar todas las demás formas de oposiciones bipolares que habían caracterizado el surgimiento y la consolidación de la modernidad capitalista y colonial la separación entre civilización y barbarie cultura y naturaleza occidente y oriente centro y periferia masculinidad y femineidad dejan de tener contornos definidos en el sentido de un tiempo se dirige certeramente hacia el progreso y el desarrollo infinito estos polos entre sí y estructurados jerárquicamente se empiezan a transformar en experiencias inciertas que habitan espacios movibles y tiempos simultáneos el resquebrajamiento de los valores modernos se produce como resultado de nuevas dinámicas sociales como la entrada de la mujer al ámbito laboral el feminismo la pluralidad cultural propia de los llamados tiempos de la globalización los movimientos sociales y otras formas de resistencia estos cambios sociales ponen en evidencia de nuevo dinámicas de poder opresoras que se valen de formas de violencia que operan en la práctica con las que se lucha para que prevalezcan los ya decadentes valores de la modernidad conviene hacer una revisión acerca de si las herencias de la modernidad como los derechos humanos tienen vigencia en la actualidad muchos hechos nos indican lo contrario hechos recientes por ejemplo el pueblo sirio despojado de sus tierras por un conflicto bélico los niños que en esta guerra sufren hambre y desamparo los inmigrantes explotados en todo el mundo las mujeres explotadas y masacradas en Ciudad Juárez y en todo el mundo vale darnos cuenta que tanto nuestros pueblos latinoamericanos así como otros en otras partes del mundo muchas personas aún sufren desigualdad exclusión y pobreza la nueva es una época de cuestionamiento de los significados de identidad sexo género masculino y femenino tiempos en los que se pueden redefinir los conceptos un campo de tensiones humanas la dificultad reside en gran medida en la violencia simbólica como un complejo entramado de hábitos que naturalizan las conductas violentas y que tal como lo analiza Borghier pasan por el marginado y por el marginador y de esta forma sobreviven en nuestra sociedad múltiples formas de violencia ante esta situación vemos la producción cultural en nuestro caso el diseño de carteles como una oportunidad para evidenciar y denunciar diferentes situaciones de injusticia y violencia hacia grupos marginados en Costa Rica visualizamos los carteles como una forma de análisis y también como una posible vía de contribución o respuesta a la pregunta que plantea Gayatri Spivak que esta famosa pregunta que es ¿puede hablar el sujeto subalterno? y nuestra intención de dar voz a los subalternos entonces los subalternos se deben entender como los grupos marginales de la sociedad costarricense entre los que se encuentran los niños y las niñas los grupos raciales las mujeres los peatones los débiles los más pobres y los que comparativamente se encuentran en desventaja analizamos la praxis de la violencia que se ve evidenciada en comportamientos muchos que podemos ver en los carteles el maltrato la matanza animal los piropos los golpes el ruido los gritos conductas simbólicas destructivas hacia el otro las palabras ofensivas o bien el silencio que pasa por alto o que no denuncia en el marco de esa intención entonces del cartel que somos estudiantes y profesoras de la escuela de artes plásticas de la universidad de Costa Rica entonces hemos elaborado colecciones de carteles propusidos desde el 2012 hasta la actualidad y como les decía en la sur colecciones durante dos años consecutivos 2014 y 2015 se trabajó el tema de la violencia en el año 2014 se tituló tan lejos de conseguirlo y la del año de la violencia todos los días y con esta entonces bueno yo traje las dos colecciones de carteles la primera que ustedes están viendo desde hace un rato ahí es la del 2015 o sea esta colección que se llama la violencia todos los días y traje también la colección del 2014 que es la que ustedes no conocen pero me pareció interesante que la pudieran ver también diferentes temas algunos también tratan el tema de género en este caso como es una exposición tan abierta este cartel trabaja el tema de los refugiados específicamente de la separación familiar este el impacto de las redes sociales en las relaciones humanas como nos separa las redes sociales o la tecnología como puede llegar a separarnos en este caso el consumo de alcohol es un una situación muy muy presenta en la sociedad costarricense que también tiene que ver con la violencia de género este trabaja el tema de la xenofobia y la discriminación en este caso otra vez las redes sociales o la tecnología como puede que nos llegue a separar estamos muy cerca pero también muy lejos en este caso trabaja el tema de la comunicación en este caso el tema del acceso al agua disculpen porque estoy un poco resfriando que este tema del acceso al agua es un tema muy interesante porque en realidad en las zonas rurales hay dificultades para acceso a agua potable nosotros nos hemos habituado que siempre hay agua en el valle central pero realmente en zonas rurales este recurso no es es todo un lujo digamos el tema perdón de la tolerancia a la diversidad sexual en este caso el tema del aborto perdón que es todo un tema que se está discutiendo actualmente en el país este cartel tiene que ver con violencia de género este cartel tiene que ver exactamente con lo que celebramos hoy en este caso este cartel trabaja un poco el tema de la libertad de expresión de religión de diferencia política en este caso la violencia contra los animales también es muy interesante porque bueno los temas salen a partir de las inquietudes de los estudiantes en este caso tiene que ver con el uso de anglicismos en Costa Rica es un tema muy actual el de los medios de comunicación que también de alguna manera manipulan y son también una forma de violencia y este cartel que trabaja el tema de la tecnología de los videojuegos específicamente bueno la estudiante que lo diseñó pensaba en los niños como de pronto los niños no viven la realidad o sea la tecnología ya no ya no disfrutan ni siquiera del paisaje ¿verdad? porque pasan muy encerrados y bueno voy a explicarles estos carteles que ustedes están viendo desde hace un rato y que es la colección de carteles que está expuesta acá en este caso trabaja el tema de la violencia verbal infantil en este caso el tema de la dignidad entre las relaciones de pareja ¿verdad? de las nuevas relaciones de pareja digamos un poco el asunto de no valorar al otro por lo que es sino por lo que me puede dar claro aquí hay violencia de género por supuesto ¿sí? sí muy estereotipado también este tiene que ver con la violencia en la calle la violencia ¿cómo fue que dijo usted el acoso callejero exacto? es el lema la marcha de hoy este cartel diseñado por Diana que está aquí a la parte tal vez ahora ya a este cartel hizo dos uno tiene que ver con género y este tiene que ver con racismo ¿verdad? el color piel llamado así desde que somos pequeños pero hay mucha gente que no tiene este color de piel por lo tanto decir que este es el color piel es una forma de exclusión de otros grupos ¿verdad? discriminatorio discriminación racial este tiene que ver con la conducción temeraria ¿verdad? este también es un cartel de Diana acá que tiene que ver con los piropos este cartel si trabaja tiene que ver con el tema de la violencia de género que es algo que mucha gente ve natural por eso me pareció interesante hablar de Bordier y de la violencia simbólica ¿verdad? porque hay muchas conductas que se dan que la gente las asume como algo natural pero en realidad son violencia como los piropos este tiene que ver con los procesos industriales de manipulación animal ¿verdad? que en muchos casos son procesos muy crueles ¿verdad? este cartel es muy interesante y tiene que ver con este fenómeno de la conspiración social del autosaboteo ¿verdad? por cierto que el cartel se llama algo así como se titula yo serrucho tú serruchas él y ella serruchan ¿verdad? y tiene que ver con esto de serruchar el piso a los demás ¿verdad? que es como como algo un dicho digamos costarricense la gente lo utiliza mucho y que se da mucho esto tiene que ver con la violencia a los adultos mayores ¿verdad? no dejarlos hablar o no escucharlos es una forma de violencia bueno este podríamos decir que inclusive también podría tener que ver con la violencia de género habría que ver si la señora es una mujer si hay un trato diferenciado ¿verdad? este cartel lo dice Valerín que está acá también tiene que ver con la violencia obstétrica es algo también un problema de género que sufren las mujeres este cartel lo diseñó María Teresa Salas también aquí presente que tiene que ver con la violencia verbal y finalmente el cartel de Valerio Quiroz que tiene que ver con el suicidio un cartel que tal vez es un tema que no tenemos tan presente pero que si hay índice de suicidio aquí en Costa Rica y en todo el mundo entonces bueno para cerrar mi participación voy a hacer una breve conclusión que dice por su naturaleza directa y visual y por su potencia comunicativa el cartel ha sido descrito como y cumple con tener características que lo hacen ser todo un género dentro de la comunicación visual algunos de los atributos principales del diseño de cartel como ustedes pudieron ver son el uso de la ilustración conceptual el texto simple claro y directo así como el atractivo e impacto visual que podría ser la particularidad que mejor lo describe estos distintivos permiten una gran síntesis visual y una lectura rápida es por ello que el cartel en sí mismo es un arte siendo un producto visual a la vez utilitario y comunicativo basado en satisfacer una necesidad pero que se puede convertir por su belleza en una pieza de colección considerada también como una obra de arte el poder y el impacto que puede llegar a tener un cartel lo convierte en un instrumento comunicativo que conviene obviamente que sea utilizado para los fines más humanos y más nobles históricamente exacta en el cartel político el cartel cultural para la promoción de eventos de danza música cine teatro y el cartel publicitario y promoción de bienes y servicios por la diferenciación de las temáticas el desarrollo depende mucho de la ideología de la sociedad del momento histórico y el país en cuestión en Cuba por ejemplo que es un país latinoamericano con una gran trayectoria en materia de cartel como resultado obviamente de la revolución cubana el cartel político y en especial el cartel cultural ha sido más difundido en cambio el cartel publicitario por ejemplo no se ha trabajado después de la revolución eso es algo muy interesante porque aquí en Costa Rica sucede casi que todo lo contrario ¿verdad? cabe aclarar que no es lo mismo y esto es muy importante el valla publicitaria que el cartel publicitario la valla publicitaria es lo que nosotros vemos acá por ejemplo en las carreteras ¿verdad? fortifica la belleza y la pureza del mensaje por la venta de productos y servicios en nuestro país debido a las políticas propias de un entorno capitalista el cartel publicitario se ha convertido pues ha dejado de tener las características de diseño de un buen cartel bueno también es importante mencionar que esto del cartel es una disciplina muy destacada especialmente en toda una escuela de diseño en Cuba que ya mencioné en Polonia que es una disciplina que tiene décadas de trayectoria agrupando diferentes generaciones de cartelistas y también en otros lugares destacan diseñadores como en México en Estados Unidos y en Japón diferentes diseñadores que no voy a mencionar ahorita pero que son muy relevantes de nosotros en el bueno en la actualidad existen diferentes actividades latinoamericanas como lo son el festival del cartel en Cuba y la bienal del cartel en México en Costa Rica comparativamente con la valla en los años 70 y 80 se hizo más cartel cultural y político que en la actualidad y hoy los espacios de cartel se han adecuado mayoritariamente a la valla publicitaria pues es lo que más sentido tiene dentro de la lógica y la ideología propia del mercado actual cada vez con más fuerza capitalista sin embargo todavía existen espacios para el cartel cultural que al igual que las actividades culturales son necesarios pues además de ofrecer y promocionar la agenda cultural promocionan una mayor posibilidad de despliegue de recursos estéticos siempre y cuando exista un desolvimiento de las características de diseño de un buen cartel el cartel tiene la potencialidad de promover actividades culturales y ser el soporte de otras temáticas por ello es necesario encontrar más espacios para la difusión del cartel cultural en Costa Rica además del espacio artístico las galerías y los museos si fuera posible que conquiste cada vez más el espacio de la calle entonces el cartel cumpliría su función primaria que es comunicar y hacerlo a la mayor cantidad de público posible dos interesantes colecciones de carteles una les presentamos ustedes acá en mi caso nos llenan de energía para seguir diciendo o si se quiere gritando con la imagen que viva el cartel y que vengan muchos carteles más bueno muchísimas gracias muy interesante aprendimos mucho de verdad no es nuestra área para mí el diseño gráfico conocido ahora en la modalidad de carteles ha sido un descubrimiento que pienso que puede tener un fin muy didáctico desde la universidad ahora mientras la escuchaba pensaba en que se le podría solicitar pero necesitaríamos la autorización de ustedes el permiso para que esto se imprima en los centros universitarios que tenemos y que pueda porque también pensé en una ¿cómo se llama? exposición itinerante que podemos conversar después y necesitaríamos la autorización posibilidades entonces para que puedan aprender de qué significa un cartel ¿verdad? del diseño gráfico entonces necesitaríamos también ese texto que usted nos acaba de compartir para dicha exposición de la manera en que la vayamos a hacer ¿verdad? Bueno, yo quería antes de darle la palabra a las artistas que tenemos aquí hacer un comentario general desde el punto de vista de la teoría de género lamentablemente digo lamentablemente por un lado pero positiva muy positiva por otro ¿verdad? desde lo más profundo de la masculinidad hegemónica la violencia tiene un asiento importantísimo en esa construcción de esa masculinidad entonces hay algunos carteles acá que son muy claros en ese sentido lo que es la agresividad en el manejo tiene género ¿verdad? la mayor parte de las muertes violentas bueno, no la mayor pero una de las mayores causas de muerte de los hombres son las muertes violentas donde los accidentes de tránsito tienen un porcentaje muy importante y sobre todo lo más lamentable es que es en varones jóvenes o sea, si creemos ¿verdad? que lo positivo de la construcción de nuevas masculinidades está permeando a algunas personas jóvenes algunos hombres jóvenes en el caso del manejo temerario a eso no nos está permeando ¿verdad? y lamentablemente las mujeres que mueren la mayor parte de las mujeres que mueren en accidentes de tránsito son las mujeres que mueren en el asiento de la compañera son dos mujeres diferentes una diferencia de género en esas muertes así que la construcción temeraria tiene otra cosa como vemos ahí ¿verdad? ahí si ustedes ven si prenden el televisor nada más prendan cualquier noticiero y veamos el caso de Gerardo ¿cuál es el apellido? de Gerardo los hombres son víctimas de violencia de género por otros hombres generalmente ¿verdad? no en Valde tenemos una dos o tres cárceles para mujeres y tenemos casi veinte tipos de cárceles para hombres eso no es casualidad ¿verdad? hay una construcción de género en esas masculinidades y en esas feminidades tomando en cuenta que la mayor parte de las mujeres el sesenta y seis por ciento más o menos de las mujeres que están en centros en ese tipo de centros es por violación a la ley de psicotrópicos coaccionadas por otros hombres para el trasiego de drogas ¿verdad? que es otro tipo de violencia la coacción violencia psicológica aplicada en ese tipo de parejas muchas veces por los mismos compañeros que están en las cárceles ¿verdad? pues ahí tenemos niños y niñas que se quedan sin padres y eso es una violencia también muy fuerte para esas criaturas bueno yendo así rápido ¿verdad? por los demás el que se ponía el del suicidio el suicidio también tiene un mayor porcentaje de muertes en hombres que en mujeres cuando se suicida en mujeres lo hacen con los efectivos que los hombres ¿verdad? si es que yo si podemos ir un poco como el tema en la violencia se le va a aplicar el análisis de género y lo va a tener de manera diferenciada a veces los hombres de una manera ¿verdad? y las mujeres de otra forma lamentablemente que es el dominio sobre la naturaleza también un asidero de lo más masculinidad hegemónica es de la masculinidad ¿verdad? esa necesidad de dominio de mostrar el poder masculino o el poder del hombre sobre el control o sobre la explotación de la naturaleza ¿verdad? sí de la naturaleza tanto al ecosistema como los animales en sí entonces es es asociamos esa crueldad entonces a ciertas masculinidades hegemónicas lamentablemente vean el caso del tucancito que le cortaron el el piquito ¿verdad? fueron muchachos jóvenes y si ustedes ven una serie de los detectados de televisión tiene que ver con adolescentes varones que actuaron en contra de esos animales porque está como les explico en la base de la feminidad hegemónica esa violencia y si ustedes pueden ver también las explotaciones de los bosques la cacería también ¿verdad? tiene género entonces esto es coincidente cuando yo vi la exposición yo le dije a Gustavo sí claro coincide con lo que estamos conmemorando hoy precisamente reflexionando sobre estas violencias cotidianas que están ahí que las vemos desde que amanecemos hasta aquí ¿verdad? que hasta para nosotras mismas que somos tan violentadas se vuelve natural muchísimas veces entonces absolutamente me parece a mí que desde toda la muestra ¿verdad? que ustedes nos están presentando podemos profundizar y hacer una visión de género también sociológica desde lo que es el análisis del poder porque las relaciones de género son relaciones de poder y de ahí lo que me parece a mí es ver por ejemplo términos que ustedes usan como la subalternidad como la vulnerabilidad que son fundamentales en el análisis de género en esta claridad conceptual que me admira ¿verdad? que lo logren plasmar tan clarito como no es mi habilidad yo no dibujo ni un pollito estas cosas a mí me me maravillan de verdad o sea yo realmente estoy muy satisfecha y quiero ahora darle la palabra vamos a empezar por allá entonces que nos hablen de sus propias experiencias como llegaron al concepto esto tiene que estar muy ligado ¿verdad? su vida a las vidas cotidianas si no no estarían tan bien representadas estoy absolutamente segura de eso ¿verdad? o alguien muy cercano muy cercana a ustedes entonces que nos cuenten para y también para motivar a la gente que está aquí con nosotros o que nos está escuchando por onda uneda que empecemos entonces con ese con ese ir y venir de preguntas y comentarios ojalá buenas tardes bueno buenas tardes bueno yo creo que al fin y al cabo cualquier tipo de representación visual puede atender si bien bueno puede tener como ser producto de una necesidad este que atiende a su contexto en ese caso bueno no sé las cuestiones de maltrato animal y demás yo traté la cuestión del acoso callejero y en su momento no había pasado nada del alboroto lo sucedido con este este muchacho porque al fin y al cabo la situación específico ayudó a visibilizar que hay una problemática de fondo pero que se viene abrazando desde hace demasiado tiempo y al fin y al cabo bueno creo que la razón por la que este tipo de producciones o el cartel o en general la imagen ahora tienen como una influencia tan relevante es porque al fin y al cabo y como mencionaba la profesora ahora es que ese bombardeo de información hace que al fin y al cabo lejos de ser que seamos como cada vez más informados nos escala la información porque tanta que vamos a poder digerirla entonces la imagen se vuelve un recurso como inconveniente al fin y al cabo para poder llegar al espectador de una manera muy fácil que no lo haría por un documento escrito de 20 páginas simplemente muchos sacarían tiempo para leer eso por este lado y tomando el hecho de que al fin y al cabo creo que en ese caso por todos que la temática que uno escogió es al fin y al cabo como cuestión de interés o de cuál es mi charco cuál es el tema que me interesa o bien su aspecto más secundario una necesidad propia comunicativa simplemente yo quiero comunicar eso porque eso es lo que a mí me pasa ahora bien si habláramos en específico yo iba a añadir a lo que mencionaba doña Rocío ahora con la cuestión de la agresividad en el tránsito que no solamente estamos hablando de que la agresividad es un tema que generalmente es como personificado de forma masculina sino que también existe una violencia que se manifiesta como subestimando las capacidades de las mujeres en ese ámbito como del tránsito ¿verdad? y que al fin y al cabo también otras de las situaciones que usted mencionaba como por ejemplo las cuestiones de los trabajos bueno sobre maltrato animal y demás que no solo de que se haya masculinizado el trabajo sino que es proporcional también al hecho de que muchas mujeres ni siquiera están asumiendo un rol de trabajo entre sus hogares lo explico entonces más allá del hecho de que sea uno masculinizado el trabajo es que ya hay un porcentaje de mujeres que no participarían porque están confinadas a su hogar entonces hay unas cuestiones que habría que verlas proporcional para ver realmente qué es el problema que está pasando ahora bien bueno yo creo que sobra decir obviamente toda la problemática que hay en torno al género si quiero o sea me parece como necesario hacer la salvedad que al fin y al cabo cuando violencia de género o inclusive cuando se habla específicamente como hoy que se habla de violencia contra la mujer y que normalmente se le da una justificación a raíz del patriarcado del machismo del machismo exacto es importante tomar en cuenta que al fin y al cabo no son solo las mujeres las víctimas de violencia de género y que no son solo las mujeres las que están siendo víctimas de patriarcado ¿verdad? de cuántos y ahora que mencionaba lo de los suicidios en más en más ajá a hombres o sea cuántos hombres por ejemplo con toda esa trama de la varonilidad y demás y de los macho alfa no han llegado a estas como a estas instancias digamos por mediomefobia por un montón o por simplemente presiones de estereotipos que se les están forzando a cumplir ¿verdad? y esto funciona en ambas direcciones y ni siquiera debería decir direcciones porque no estamos hablando de que mujer y hombre tienen que estar en polos opuestos pero bueno hoy en específico que se habla como de violencia contra la mujer y es como bastante abrumador darse cuenta que al fin y al cabo si alguien se pusiera a pensar al fin y al cabo la mayoría recordaría un momento en el cual fue víctima de violencia de género o bueno ahora que se está hablando toda la cuestión de violencia en las calles de acoso callejero y demás o sea es muy improbable que alguna mujer no se haya librado de recibir algún tipo de agresión o inclusive o sea ponerse a pensar en el hecho de que usted como hombre camina por una calle solo y se topa a un hombre y lo primero que usted piensa es que lo van a asaltar yo voy a pensar que me van a violar y eso ya es como una vez demasiado fuerte de que estamos en una en una este misma condición digamos que hay una cuestión igualitaria sí porque ambos vamos por la calle pero no con una cuestión de equidad porque su vulnerabilidad no está siendo igual a la mía este yo creo que es una de las cuestiones más importantes que pudo haber aportado el feminismo de la diferencia que usted mencionó ahora como dos mujeres que aportan como mucho esta tendencia y bueno pensar que bueno y eso según la OMS hay un 35% de mujeres en el mundo sufren de violencia de género y eso pensando en solo las que lo han denunciado hay que pensar en el 40 el 50 el 60% de mujeres que han vivido violencia y se auto violentaron quedándoselo en silencio entonces creo que todo ese tipo de cosas hacen que aumente la necesidad de poder manifestar de alguna forma o poner sobre la mesa o el simple ya no hecho de confrontar al espectador al público con todo este tipo de situaciones y yo quiero ojalá también recalcar el hecho de que aunque suene raro porque en este momento la exposición está acá pero a mí me parece que ese no es el lugar para que esas exposiciones estén ese tipo de exposiciones deberían estar en la calle donde la gente la vea donde no un estudiante que al fin y al cabo y por épocas y por n cantidad de contextos crianzas y demás que tenga muchos paradigmas diferentes a lo que sería y no quiero caer en generalidad digamos pero a lo que sería alguien mucho mayor una señora de 50 años de 40 años que vive en otro lugar que pasa por la avenida central donde tal vez tiene como obviamente construcciones muchísimo diferentes de las cuales un público que tendríamos acá este tendría entonces sí me parece que al fin y al cabo es importante recalcar que esto es para la gente para el público al fin y al cabo el cartel por su tamaño por el tipo de lugares en que se coloca y demás está hecho para que sea concebido como arte público buenas tardes bueno mi nombre es Natalia Valerín yo quería empezar agradeciéndoles por el espacio creo que es muy que se generen estos espacios de conversatorio para poder dialogar sobre bueno la fecha que estamos celebrando y también sobre los diferentes me interesa decir que como lo estaba comentando Diana el cartel directo y comparto la misma idea de que estos temas tienen que ser llevados a la calle tienen que ser llevados a un público tienen que ser accesibles a la comunidad no se pueden quedar encerrados en una galería y bueno ojalá que eventualmente podamos hacer algo algo así verdad algo más de arte público me parece sumamente interesante bueno para hablar propiamente del tema que yo traté mi tema es el de la violencia obstétrica yo elegí ese tipo de violencia porque yo quería tratar un tipo de violencia que no es vista con los mismos ojos que por ejemplo lo es la violencia doméstica o otros tipos de violencia que son que son tal vez un poco más visibles digamos más reconocidos exacto bueno el tema de la violencia obstétrica en nuestro país es un término que se viene acuñando desde hace poco tiempo la violencia obstétrica en países como Venezuela Argentina y México Venezuela fue el primer país que instauró una ley al respecto y quisiera mencionarles lo que habla esta ley según artículo 51 de la ley contra la violencia de la mujer se dice que consideran actos constitutivos de la violencia obstétrica los ejecutados por el personal de salud consisten en uno no atender oportunamente y eficazmente las emergencias obstétricas obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarla o amamantarla inmediatamente al nacer el punto 4 alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario expreso e informado de la mujer y el punto 5 practicar el parto por vía necesaria existiendo condiciones para el parto natural sin obtener el consentimiento voluntario expreso e informado de la mujer entonces como se puede hablar también un poco sobre lo que es el término el útero colonizado la mujer como ya hemos visto queda subordinada bajo una forma de poder disciplinario que viene desde lo que es el poder obstétrico bueno otros elementos que podría hablar sobre este tipo de violencia es que por ejemplo en nuestro país se da una intensa medicalización a las mujeres que tienen que pasar por una experiencia de parto y una de las cuestiones más preocupantes por lo menos en mi caso es que la mujer al cabo cuando tiene que pasar por una experiencia como esta llega a ser espectadora de los acontecimientos que toman lugar en su propio cuerpo se le informa medias y no se le incluyen la toma de decisiones y esto tiene muchísimo que ver con toda esta disciplinarización que se le ha dado a la mujer de que debe ser un cuerpo dócil que debe ser una persona que haga caso de lo que se dice y entonces para mí desde mi experiencia personal me parece muy preocupante que al fin y al cabo la o más bien digamos la institución médica es una institución en donde podemos encontrar mucho lo que es el patriarcado o sea es una institución que si se analiza desde los orígenes de la medicina occidental puede ver que la posición del hombre ha marcado como debe ser el accionar de la mujer en este sentido me parecía muy interesante leyendo un poco sobre este contexto histórico de la medicina occidental desde o sea desde antes de la medicina occidental la mujer podía parir en la posición que le pareciera como más cómoda y según sus necesidades pero una vez que se instaura la medicina occidental esta pasa a ser estrictamente manejada por el hombre la figura de la partera la mujer sabia que conoce sobre su propio cuerpo pasa a ser relegada a un segundo plano y entonces es el hombre el que viene a definir cómo se deben hacer los partos desde que surge la medicina occidental en adelante y hasta entonces vemos que sigue siendo de esa misma manera o sea en un hospital es muy difícil que yo como mujer pueda decidir cómo quiero parir cómo quiero tener a mi hijo tengo que adaptarme a lo que me dicen y tengo que callar digamos ante lo que ellos me están diciendo y me parece muy preocupante haber visto muchísimos casos en donde a las o sea no son solo los médicos hombres porque en realidad la violencia de género se da en muchísimos sentidos o sea también está la figura de los enfermeros y de las enfermeras también que también vienen a a jugar con esta posición de la mujer que va a parir es decir las las enfermeras también le hacen ver a la mujer en esa situación que ellas no no saben sobre su cuerpo que ellas no son las que tienen el control de esto y pues y pues sí o sea yo quería recalcar que es un tipo de violencia que ocurre todos los días en nuestro país ocurre en todo el mundo y no es una violencia reconocida de igual de igual forma que los otros tipos de violencia desde mi experiencia personal yo decidí abordar este tema porque tengo varios familiares médicos y uno de ellos es ginecólogo etcétera entonces me pareció sumamente interesante poder investigar a partir de su experiencia cómo se maneja el tema hoy en día bueno y en Costa Rica todavía no existe una legislación que toque este tema sin embargo la doctora Iliana Quirós menciona que desde algunos departamentos de la caja costarricense del seguro social se han impulsado iniciativas para corregir al menos algunas de las dificultades mencionadas sin embargo yo bueno yo esperaría que la lucha con respecto a la violencia obstétrica se siga dando para que ojalá en algún momento en Costa Rica tengamos una ley como la tiene en México Venezuela o Argentina este bueno y no o sea estoy muy muy contenta la verdad por la muestra de carteles estoy muy contenta de que todos estos diferentes tipos de violencia se puedan venir a poner sobre la mesa y muy agradecida con el espacio de verdad entonces le paso la palabra a la compañera mi cartel bueno muchas gracias Natalia la verdad es que en realidad mi cartel no está dirigido específicamente con lo que estamos hablando hoy que es la violencia contra la mujer sin embargo es una temática que siento que es muy relevante y que si es aplicable a lo que estamos discutiendo hoy que es básicamente la violencia de cuando las personas hablamos en realidad lo que quería como comunicar es la falta de conciencia que tenemos las personas cuando hablamos porque tanto las mujeres como los hombres nos violentamos a nosotros mismos y violentamos a los que están alrededor nuestro sin darnos cuenta de realmente lo que es el peso que tienen las palabras entonces estereotipos y cánones que nos tienen metidos en la cabeza de cómo tienen que ser las cosas estos chistes machistas chistes feministas de ay no puede abrir una lata que poco hombre o no sabe cocinar no va a poder casarse todas estas cosas que decimos y repetimos hay que pensarlas entonces en realidad mi cartel lo que quería comunicar es es como no tenemos que repetir las cosas solo por repetirlas sino más que todo concientizarnos de qué es lo que está pasando por nuestras bocas de que todo lo que tiene que salir de nuestras bocas es algo que tiene que mejorar al mundo no hacerlo peor también nosotros nosotros mismos hacemos daño somos parte de los que violentamos al mundo y eso es otra cosa que siento que hacía falta comunicar que no son las otras personas las que hacen daño nosotros también hacemos daño de maneras inconscientes algunas no tan inconscientes pero le das tener retoma la palabra un millón de veces la conciencia de lo que estamos haciendo entonces bueno esto de que las mujeres puedan tomar conciencia de cómo se les está haciendo daño cómo pueden evitar hacerse daño y hacerle daño a otras mujeres a través de todos estos estereotipos y a los hombres porque al fin y al cabo el feminismo es equidad de género y entonces poder comunicar los problemas que tenemos tanto los hombres como las mujeres las personas en general no dividirnos entre dos polos que no existen porque todos somos humanos todos somos personas y todos nos hacemos daño sin querer porque aprendemos así a violentarnos entonces bueno es realmente pesado pensar cuántas cicatrices tenemos las personas por palabras que nos han dicho porque una simple palabra puede marcar la vida de otra persona estoy segura que absolutamente todos nosotros recordamos algunas frases que nos han marcado mucho palabras que nos han inspirado a ser mejores personas palabras que nos llevaron a estudiar lo que queríamos estudiar palabras que nos defraudaron y más bien nos quitaron esa seguridad de nosotros mismos para poder seguir con nuestros sueños y para mí no hay nada más importante que inspirar a las otras personas y más bien apoyarnos unos a otros y buscar como una conexión humana ya indiferente de nuestro género simplemente llegar a un punto en el que nos podamos identificar como individuos humanos que necesitan a tratar de hacer un mundo mejor porque si no bueno la humanidad no va a llegar lejos si seguimos en esto pero yo siento que cada vez estamos mejor cada vez vamos con la lucha de un mundo más equitativo en derechos en tantas cosas y la verdad estoy muy feliz con esta exposición de carteles concuerdo con mis compañeras de que esto es algo que debería exponerse para que las personas las que no están tal vez dentro de una universidad que no tienen las capacidades de venir a una exposición lo vean en su cotidianidad pues esto es algo que no solo afecta a las personas universitarias en realidad las que más se afectan tal vez son personas que están escondidas personas marginadas y la verdad te agradezco muchísimo este campo para poder exponerlas para que personas la vean personas se concienticen un poco tal vez se lo mencionen otras personas y lo vean es realmente hermoso saber que las imágenes tienen tanto poder que podemos comunicar y tal vez cambiar pensamientos todos los días crear generar conocimiento nuevo y cuestionarnos todo lo que hay alrededor nuestro para tratar de hacer lo mejor entonces bueno muchísimas gracias y les cedo el micrófono este tipo de producción tiene tanto poder que cuando Gustavo me ofreció la exposición yo le dije sin verlas no hay ninguna autorización porque ese impacto que yo decía ese golpe esa primera impresión no la borramos con nada entonces si hay una producción que más bien refuerza un estereotipo jamás vamos a dar autorización pero a pesar de que conozco a Gustavo hace mucho tiempo yo le dije primero me las enseña antes de decir cualquier cosa ¿verdad? pidió la autorización y ya me las mostró rapidito te dije perfecto ¿verdad? pero si el poder de las imágenes es uno no se puede imaginar ese poder hasta que ya lo vive cuando ves una imagen que te impresiona negativamente quizá lo sentís más esa imagen que cuando te impresiona positivamente quiero darle la palabra a una compañera que impactada del racismo agazapado ¿verdad? precisamente esa esa es tuya ¿verdad? esa es puede ser una imagen para ¿cómo se dice? cuando para generar una discusión sobre todo tipo de discriminación porque todas las discriminaciones son agazapadas ¿verdad? pero yo quiero que Patricia comparta la impresión que ella tuvo cuando dio ese cartel bueno primero felicitarlas porque y algunos compañeros porque entiendo que también participaron algunos compañeros de ustedes me gusta mucho la iniciativa de dar voz a las personas subalternas ¿verdad? que ese sea el propósito de los carteles y también además del trabajo artístico que veo cómo se dedicaron a investigar sobre el tema o sea no sólo aplicaron las técnicas del diseño del color sino que se ve que hay una profundización en el tema o sea que teóricamente se respaldaron no sólo partiendo de su experiencia personal que es fundamental sino también de lo que dicen autores de lo que dicen la legislación de otros países o sea que es realmente un aporte académico que están haciendo ¿verdad? que es muy valioso y que sinceramente estoy muy bien impresionada y cuando yo observé los carteles efectivamente digamos el del ring y todo como me llamaban la atención ¿verdad? porque la imagen aunque has visto esas imágenes en otros escenarios pero con la frase los colores pero todas me iban dando digamos como un link con cosas que ya hemos trabajado que ya tenemos esa conciencia pero cuando yo vi este sentí como no les puedo explicar o sea yo nunca había tomado conciencia porque con mis hijas ¿verdad? haciendo tareas y todo siempre está el color piel y entonces cuando había que pintar las personitas en los dibujos siempre aquí está el color piel para que pinta y eso para mí ha sido natural normal y lo he vivido por años y cuando yo vi color piel racismo agazapado yo sentí un impacto no sé como algo que me sacudió como ojo usted que se cree tan consciente de de esto de la discriminación no se había dado cuenta que el color piel es racismo agazapado yo no me había dado cuenta pero ahí he manipulado los lápices y con mis hijas ya les digo cuando pintamos las figuritas ni siquiera yo de pronto me cuestioné ni siquiera la opción de pintar la piel de otro color porque el color piel es para la piel de las figuras entonces eso me me dejó realmente impresionada y también este fue el que me dejó así se me cayó la quijada pero otro que también me gustó mucho es el del suicidio el del árbol donde se ve como un mismo elemento que es el árbol puede servir para que una persona pierda la vida o sea decida terminar con su vida o sale la maca como en un proceso de acompañamiento y eso hablaba con mi compañera Andrea jugando con esa persona acompañándola se pudo haber rescatado de la decisión del suicidio y es el mismo árbol que puede servir para jugar para acompañar para conversar o el árbol en el que una persona decide terminar con su vida bueno bueno yo nada más quería como parte tal vez del público agradecerles a todos a todas este por el esfuerzo realmente yo creo que lo que más agradezco y rescato de los carteles es la visibilización de los diferentes tipos de violencia porque para nosotros tal vez aquí en una aula universitaria es muy lógico entender que hay tipos de violencia pero no es así de lógico digamos la violencia casi siempre es una un sinónimo de golpes para las personas incluso les voy a contar esta anécdota que tengo porque me pareció muy curiosa ayer en Radio U tuvimos una invitada de violencia obstétrica de las muchachas de la revolución de las rosas ellas también están haciendo su labor en cuanto a este tipo de violencia en los hospitales ella es una enfermera nos hablaba nos hablaba un poco de ciertas prácticas que están ya han sido comprobadas como contraproducentes acelerarlos el sí todo lo que dijiste básicamente y entonces mi compañera mi compañera de locutora le pregunta pero pero exactamente cuál es la violencia porque mencionaste estas prácticas pero tal vez la gente que nos escucha piensa como que las agarran a golpes cuál es la violencia y yo la volví a ver y la muchacha realmente no supo qué responder dijo bueno es que hay tipos de violencia entonces digamos incluso en un medio que se que dice ser consciente Radio U etcétera o sea hay ese tipo de inconsciencias sobre los tipos de violencia y esto es muy importante porque realmente visibilizó varios tipos de violencia que no se asumen como violentos actos que no se asumen como violentos y bueno pues gracias es esa naturalización digamos en la teoría de género hablamos de lo que se naturaliza y se ve como normal ¿verdad? pero ¿me está estudiando la palabra? me está saludando ¿no? que se ve como normal y aquí el aporte teórico conceptual que usted no lo crea es lo de agazapado o sea realmente como sí exactamente yo este término lo voy a usar te voy a prenderme tu nombre para para citarla porque así es como funciona la discriminación cualquier tipo de discriminación o sea por eso te digo que esta es una puede ser usado como un una imagen generadora de discusión en cualquier situación de discriminación la podemos usar y bueno se me ocurre un montón bien todo lo que me está ocurriendo que podemos hacer con esto pero es sorpresa no lo voy a decir al aire con la participación de la compañera y con todo lo que hemos hablado yo pienso que es importante que nosotros tomemos en cuenta de que ha llegado un punto en que no nos damos cuenta la mujer se levanta temprano a hacer el desayuno y lo vemos natural no decimos nada no o sea todo simplemente asumimos que así tiene que ser pero ¿por qué tiene que ser la mujer la que se levanta a hacer el desayuno? o sea tiene que levantarse temprano a hacer las tortillas tiene que levantarse temprano a hacer el café ¿por qué no se levantó el varón? ¿o por qué no se levantó el varón hijo? ¿o por qué no se levantó la hija? ¿por qué no se levantó la familia entera a hacer el desayuno? hay la subordinación la la tenemos tan clara que ni siquiera nos ponemos a asumir o a más bien a cuestionar por qué tiene que ser así claro cuando es domingo y no tengo que ir a trabajar o no tengo que ir a la U descansar cinco minutos más siempre es muy tentador pero es que la persona que hace la comida no tiene esa oportunidad tiene que seguir levantándose temprano para hacer tortillas en mi casa recuerdo que en una ocasión me levanté a tomar los platos y llevarlos a la pila y mi mamá me regañó porque eso no era mi labor era la de mi hermana y son elementos que si bien uno puede formarse con ellos la verdad es que muchas veces no necesitan maestro simplemente asumimos que son reales creo que esta muestra lo que hace es explicarnos eso de manera visual cuestionarnos de manera visual por qué es que tienen que ser las cosas así sin tener que venir alguien erudito a darnos una una cátedra de esto o sea simplemente en lo visual podemos ver aquellos elementos que ocurren cotidianamente pero nunca nos habíamos puesto a pensar no me había puesto a pensar en eso porque tiene que ser así quisiera añadir algo bueno como varios comentarios a lo que hablaba Natalia que además yo siento que en el caso específico de la violencia obstétrica es todavía a ver como que me parece que hay que eso que no sea la mal reconocida no es una cuestión fortuita es que estamos hablando que es un tipo de violencia que está estrictamente ligada a la mujer por su sexo biológico entonces no es una violencia que yo puedo decir bueno estamos hablando de que una mujer puede ser violentada o sea puede ser discriminada por ser mujer y se le discrimina aún más si es negra y se le discrimina aún más si está en condición de pobreza estamos hablando de que un hombre nadie lo va a violentar bajo una ajá no se puede violentar obstétricamente nadie le va a decir no puje ahora o no llore para que hablo las piernas o sea ese tipo de comentarios que he sabido y que son hasta cliché en este tipo de circunstancias luego precisamente y bueno también iba como a añadir que sobre lo que mencionaba Ana María de su compañera no bueno no sabiendo eso a eso es precisamente a lo que me refiero cuando digo que este tipo de exposiciones tienen que ir a otro espacio porque es probable que el público que venga aquí que puede ser alguien joven puede ser pero está envuelto como en un espacio diferente me explico no sería lo mismo por ejemplo si ya esta exposición y se colocara a lo largo de todo el mercado central por ejemplo que tiene como un público metamuchísimo más amplio que al fin y al cabo pueden ser precisamente todas esas mujeres violentadas que pueden estar viendo su situación o su realidad proyectada en un cartel además no creo que ya era el otro mi compañero buenas tardes mi nombre es Javier ya la segunda vez que participo en una actividad con ustedes y la verdad así ya tiempo que es muy gratificante para mí el día que yo vi el correo que ustedes enviaron acerca de esta actividad me llamó poderosamente la atención el cartel no creí para serles sinceros yo venía con otra expectativa acerca de lo que vi pero el cartel que tiene el correo me llamó mucho la atención porque hace mucho tiempo hace mucho tiempo yo tengo dos hijos uno que tiene 13 años y ya está en el colegio y otro que está en la escuela que está en quinto grado a ese día que tuve un problema con mi hijo él me dijo bueno yo me enojé mucho me enojé a tal punto que hablé tanto y dije tantas cosas que inclusive el cartel de esa muchacha también me me golpea porque la verdad llama mucho la atención y golpea al que ha vivido como en el caso mío una situación como esta y muchas otras verdad que son que son relevantes para mí ese día no se me olvida lo que mi hijo me dijo después de que yo vociferé cuando la palabra me saliera a la boca no esperé que mi hijo me diera una lección como esa y me dice papi ya después de que haya pasado el problema me dice papi yo hubiera preferido que usted me pegara hasta que me dijera lo que me como cuesta como cuesta de verdad porque relativamente a uno a uno como dijo el señor nadie ya uno lo ve tan normal ya uno lo ve tan normal lo que es gritar ya uno lo ve tan normal como es enojarse hablar y hablar como me dijo mi hijo ese día papi es que usted habla demasiado y mejor se quedara calladito y ese día que pasó eso yo le prometí a él que yo de todas las formas posibles iba a buscar mi ayuda y corregir mi problema yo veo esta muchacha tan joven hasta que se me se me da una cosa que yo me reflejo yo reflejo a mis hijos unas personas tan jóvenes tan preparadas como dijo la señora yo no creí que detrás de un cartel había tanta investigación no es sentarme y hago un dibujito la ignorancia que tiene uno pero yo quería compartir eso porque porque muchachos de veras uno no cree que fuera o en el caso mío no creí que fuera tan relevante ver un cartel como este y y a usted no lo crean de veras eso golpea golpea a uno que que un hijo le diga a uno eso que uno aprenda tanto de un hijo de un niño tan mi hijo bueno yo lo para mí es mi niño ya tiene 13 años y es mi niño pero yo ese día le prometí que yo iba a cambiar eso entonces por eso hoy estoy aquí porque vi ese cartel que ustedes hicieron no está aquí la muchacha la que lo hizo inclusive el que el que hizo esta chiquita me llamó poderosamente la atención de veras les agradezco porque no esperé que me fuera a ayudar tanto y escuchar tanto y aprender uno de una cosa tan tan importante que de veras se vive todos los días es una gran enseñanza la verdad venía con otra expectativa y aún así me superó más de lo que esperé y no creí que fuera aprender tanto de un cartel y que me hiciera recordar lo que más me llama atención es que me hizo recordar la promesa que yo le hice a mi hijo de cambiar muchas cosas que no ha sido fácil porque soy como soy bueno ayer tuve una prueba muy interesante entonces lo que hice fue irme para el cuarto precisamente que me recordé de que venía eso porque mi hijo el otro pequeño quedó el lente y fue tan entonces bueno entonces precisamente va a ser un cartel me controlé mejor me fui para el cuarto despiré me dormí por cierto y entonces por eso para que vean que si impacta que si genera algo en las personas y que eso es lo que les quería decir que sigan adelante que no lo dejen y de veras me ayudó un montón les agradezco mucho bueno por compartir cosas así es que yo llevo 25 años aquí cada vez que siento que ya estoy tan cansada a veces sobre todo a esta altura del año necesito bueno estar en medio de gente joven verdad que me transmitan y porque es posible el cambio verdad cuando es siempre muy muy alentador como cuando decía verdad Gustavo está en manos de ustedes hombres también colaborar y hacer el cambio empezando por ustedes mismos yo personalmente le agradezco un montón el compartir ese sentimiento lo valoramos muchísimo yo lo valoro muchísimo vea lo que significa para mí yo estoy pensando desde que no voy a lograr terminar el año me siento tan agotada y a veces con tan pocos resultados en el trabajo que ahora sí ya sé que sí lo voy a terminar gracias está entiendo él trabaja en Wanda en Wanda Wanda trabaja aquí con nosotros y pregunta que se tiene que venir aquí no me gusta salir en cámara nunca me ha gustado por eso la radio es mi mi medio no bueno después del testimonio del compañero hasta me da vergüenza hablar la verdad es que gracias por compartirlo y yo lo que quería hablar es que sí las palabras bueno yo como comunicador para mí las palabras tienen un gran poder yo como muchos hombres soy aficionado al fútbol como muchas mujeres también me encanta el fútbol es una perdición para mí y en esos espacios del fútbol me he dado cuenta porque también participo a veces en foros y eso el lenguaje que se utiliza digamos para ofender a alguien siempre va ligado a la feminidad es decir les dicen perras les dicen por ejemplo cuando hay partidos de la liga contra esa prisa hablan de las lilas y las gatas siempre está el componente femenino en esa parte de ofensa o el componente de la homosexualidad en la ofensa también digamos yo estoy en un club digamos de aficionados al Barcelona por ejemplo donde siempre ofenden a la gente que está en ese mismo club ofenden a la gente bueno ofenden a los compañeros del grupo ofenden a Cristiano Lunaldo siempre de de Cristiana o etc siempre está ese componente femenino es muy importante lo que decía la compañera sobre llevar esto a esos espacios porque digamos si uno hace un comentario en contra de ese tipo de expresiones entonces se la tiran todos contra uno y no esto no es homofobia violencia no o sea la gente como que no lo logra captar digamos no logra entender ese punto tan lesivo y como me decías ayer uno sabe ya cuáles luchas dar y cuáles no ya yo no ya no me pongo a criticar cuando simplemente lo dejo pasar digamos porque ya sabe uno que casi que entra con la lucha perdida y bueno eso por la parte del fútbol pero también las canta hay muchas canciones que también tienen ese componente verdad que a veces las normalizamos también y las vemos y felicitarlos vi el el trabajo en el vestíbulo ayer que Rocío me dijo que los viera y la verdad es que me llevé muy buenas impresiones hay unos que me impactaron también mucho así que no gracias por por estar lo que mencionaba José en un hombre y se llama misoginia verdad lo femenino que está presente en la homofobia cuando se asocia también a lo gay lo ha manerado lo que se critica es lo femenino en el fondo lo que está ahí es una discriminación una violencia muy fuerte que se llama misoginia eso es lo identificaste bien y precisamente cuando hablamos de violencia de género hacia los hombres que quieren que eso no sea así o que tratan de cambiarlo reciben una violencia estructural por parte de los otros que le están diciendo ¿qué le pasa si usted es de los nuestros? usted es hombre no entiende tiene que comportarse de cierta manera porque nos cuestiona eso es por eso yo hablo que la masculinidad y la feminidad son dos líneas del tren ahí van a la par pero no se complementan como debería ser porque se ven como opuestos vos lo dijiste muy bien me tiene impresionado si imagínense ustedes que aquí hay docentes que no han entendido nada de esto a pesar de que tenemos seis años de estar acá de hacer campañas todavía no lo han comprendido no se trata de un asunto de educación sino de actitud es decir la violencia de género hacia los hombres por parte del sistema es para que se vuelvan a encarrilar van a cambiarlo ah bueno miren que a mí cuando me interrumpen me voy para otro planeta ¿en qué estaba? ah bueno sí exacto es terrible yo soy terrible si esa violencia es lo que le recuerda a los hombres cuál es su rol social vuélvase a meter en la línea del tren no se descarrile igual que las mujeres cuando nos salimos ustedes habrán sentido también qué es lo que pasa cuando no son pasivas o cuando reclaman sus derechos en un hospital etcétera verdad si hay hay dos gremios muy fuertemente patriarcales que son el gremio de los médicos de la medicatura digamos y el gremio del derecho son históricos y son muy fuertes muy fuertemente está muy fuertemente arraigado ahí el patriarcal lo patriarcal en hombres y en mujeres que también muy claramente lo decía anteriormente porque recordemos que el machismo no es solo de los hombres las actitudes machistas la violencia machista la pueden tener hombres y mujeres ¿alguien más? aquí ah sí claro pero porque ahora hay que ir a un se lo pasamos después de ella a don Luis bueno primero que nada quería agradecerle a los dos compañeros que nos contaron sus historias realmente siento que ya toda la campaña de los carteles valió la pena solo porque ustedes dos se sintieran identificados y les transmitiera algo y realmente surgir un pequeño cambio en ustedes ya para mí valió toda la pena y realmente es una motivación de seguir haciendo eso seguir comunicando seguir transmitiendo cosas que que son sutiles que la gente todos obviamos porque ya estamos muy acostumbrados pero sigue siendo un elefante enorme en medio de la sala que nadie ve porque está pintado el color de la pared entonces bueno muchísimas gracias de verdad y y luego bueno esto sigue siendo una lucha de demostrarlo porque si ya bien aquí nos podemos sentir identificados con ciertos de esos carteles no me puedo imaginar cuántas son las personas que tal vez podrían replantear su vida solo por ver un pequeño cartel y verse reflejados en ellos y cuántos pueden realmente tomar tal vez la iniciativa de hacer un cambio de darse cuenta de que tal vez no me está pasando a mí pero le está pasando a la persona a la par mía y que yo puedo hacer un cambio en esas vidas entonces pues nada estoy demasiado emocionada y inspirada y no puedo más muchas gracias bueno en primer lugar felicitarles a ustedes decirles que estamos con ustedes en esto yo participo de una comisión en contra del investigamiento sexual instituto de género trabajamos con ellos con ellas y quisiera nada más decir hacer un llamado de atención a la ausencia en esta instancia de personas que pudieran venir de diversas disciplinas a aportar porque yo soy de teología y comencé a pensar que en el campo teológico la opresión contra la mujer es algo que hay que escarbar mucho y también sacar porque en las creencias en los dogmas muchas veces está presente esa opresión y lo peor de todo es que nosotros vamos a la misa o vamos al culto y no hacemos un discernimiento de eso como por ejemplo me decía mi esposa que llegó una amiga y le contó que fue a confesarse de que le hacían violencia y entonces la persona el cura le dijo bueno esa es su cruz y ese tipo de pensamiento se transmite y se retransmite a través de la religión de la fe verdad yo un día esto les pasé a Rocío un montón de citas verdad que sería bueno hacer un debate sobre eso del campo de vista teológico de los teólogos inclusive de los padres los doctores de la de la iglesia y de teólogos muy famosos este incluso protestantes también teólogos protestantes que hablan de una manera este violenta contra la mujer y ese es el papel que deberíamos tener muchos docentes académicos de venir a este tipo de encuentros y aportar desde nuestras disciplinas yo creo que debemos exorcizar digamos todas nuestras disciplinas de ese mal que existe la opresión contra la mujer ok esto era como un comentario en realidad que iba a decir la vez pasada y se me olvidó y que era dirigido a doña patricia verdad yo creo que una de las razones por las que yo escogí representarlo de esa forma y lo debatí no solo con la profe sino también con el grupo y la profe es testigo de que yo me apegué total y rotundamente ante cualquier crítica que yo no me iba a desapegar de la utilización de los lápices de color como forma de representar eso por el simple y llano hecho de que inevitablemente a uno lo remite o lo enlaza a la infancia y el hecho de que al fin y al cabo todas esas conductas violentas o todo este racismo agazapado este machismo agazapado este lo que sea agazapado al fin y al cabo son cuestiones que nos están inculcando de que estamos pequeños verdad entonces al fin y al cabo bueno creo que sería como reiterar demasiado que al fin y al cabo escuchamos obviamente las cuestiones de burlas y demás de chiquitos que son afeminados entonces reciben burlas desde que están pequeños ese demás y por ejemplo ahora siendo como relativamente tan próxima la navidad y al fin y al cabo pasamos cuánta cantidad de gente se pasa quejando sobre la paternidad irresponsable y demás pero cuántos ahora en navidad en lugar de estarle comprando muñecos de mentira bebés de mentira a las chiquitas empezamos a comprárselos y regalárselos a chiquitos a ver si desde pequeños estamos fomentando la paternidad responsable entonces al fin y al cabo como que fomentamos todo este tipo de actitudes de al chiquito regalarle su carro vaya sea un conductor temerario estas imágenes bueno todas estas como ideas y estereotipos que les vendemos de tome su maxestil este hombre que no tuvo y las obligaciones y que se dedica solo a aventurar por el mundo y a usted le vamos a regalar una Barbie con toy casita o tome un bebé ahora que lloran o sea para que una chiquita que ría teniendo 6 años un bebé que llora que ahora hasta hay que limpiarlos y demás entonces comen de todo entonces al fin y al cabo como estamos desde pequeños afectando todo este tipo y metiéndoles subliminal o no tan subliminalmente todo este tipo de constructos y estereotipos sociales verdad y luego nos damos por el pecho y nos quejamos en serio de donde están los padres responsables andan aventurando como Max Steel entonces este creo que si bueno no es un secreto para nadie que de verdad uno de los focos de atención de todo este tipo de cosas deberían ser los niños y al fin y al cabo todo este tipo de reflexiones debería llegar a nosotros los adultos que al fin y al cabo estamos para proteger a la niña que va a ir de aquí para ¿Alguien más? ¿Alguien más? Mi nombre es Andrea Cuenca soy psicóloga y pedagoga trabajo en el Instituto de Estudios de Género y bueno estas cosas siempre nos remueven mucho ¿verdad? a medio día cuando Patricia hizo su insight sobre el color piel yo le decía Patri pero vos no sos color piel ¿verdad? o sea yo no soy color piel tampoco ¿verdad? ¿Quién es color piel? ella es color piel tal vez pero pero en realidad mi hija es del mismo color que Patri ¿verdad? y pinta color piel ¿verdad? pero yo en todo esto que ustedes comentaban efectivamente uno termina pensando que la academia sigue siendo un espacio sumamente violento discriminador ¿verdad? sexista delgado y otro montón de cosas ¿verdad? o sea no nos involucramos como decía ahora don Luis porque eso nos genera responsabilidad ¿verdad? en la medida en la que yo tengo conocimiento y me apropio de algo tengo que hacer algo con eso como decía ahora el compañero ¿verdad? él se da cuenta de una serie de actitudes que tiene y se siente en la responsabilidad de hacer cambios como papá ¿verdad? ojalá también como pareja ojalá también y este asunto del género ¿verdad? este es muy complicado hace un tiempo estuvimos en un seminario sobre violencia de género con las compañeras de la Universidad Nacional y tuvimos la oportunidad de conocer una compañera antropóloga que es de pueblos originarios ella es este guatemalteca ¿verdad? que se llama Lorena Capdal y ella explicaba cómo para ella fue toda una experiencia terrible y dolorosa darse cuenta que en realidad los pueblos originarios han sido históricamente patriarcales ¿verdad? que no digamos el patriarcado no fue producto de la colonización que es lo que siempre hemos pensado ¿verdad? sino que el patriarcado es todavía anterior a eso y que bueno ella explicaba todas las condiciones históricas antropológicas sociológicas que no voy a detallar ahora pero en realidad este el tema del patriarcado nos atraviesa desde toda nuestra experiencia de vida y por lo tanto todos los carteles que hemos podido observar hoy efectivamente tienen un dejo patriarcal machista misógino etcétera que también tiene que ver con por supuesto una sociedad capitalista donde hay ciertos valores que van a ser los que puedan exponerse ¿verdad? y considerarse como principios de vida entonces claro uno vuelve a la pregunta inicial ¿qué hacemos nosotros desde los espacios académicos? ¿verdad? y ¿cómo trasladamos esta discusión y este conocimiento a los espacios de la vida cotidiana? ¿verdad? o sea ¿cuántas personas trabajamos en el espacio académico? y de esas personas ¿cuántas logramos llegar a tener esto que creemos que es un nivel de conciencia? ¿verdad? que además siempre nos deja un montón ahí de huecos y de vacíos que hoy tuvimos oportunidad de darnos cuenta de uno que es gravísimo entonces ¿cómo hacemos? ¿verdad? no pretendo que sea una pregunta que podamos responder hoy hay muchos esfuerzos yo estoy de acuerdo con la compañera o sea debemos esto al mercado central y vamos a ver qué pasa ¿verdad? debemos esto a otros espacios y no sé el lunes hicimos con otras compañeras en otro espacio una conferencia de prensa sobre un monitoreo global de medios ¿verdad? para evidenciar el problema que tenemos en los medios porque no se dan las noticias con enfoque de género y la prensa simplemente no llegó ¿verdad? porque no les interesa saber que están haciendo un trabajo que reproduce el patriarcado o les interesa pero están a favor de eso ¿verdad? entonces todo lo que hemos contado hoy no nos debería extrañar por más doloroso que sea o sea desde el la compañera de radio que no tiene ese nivel de conciencia hasta lo que hacemos y reproducimos en nuestras casas ¿verdad? no nos debería extrañar pero si nos debería doler mucho y tendríamos que empezar a pensar cómo logramos acercarnos a esos otros espacios que se salen de estas cuatro paredes que son muy bonitas y muy protegidas creemos porque también recibimos mucha violencia simbólica ¿verdad? mucha violencia estructural con el tema de la caja para mí es obvio además de lo que ustedes comentaban que bueno es una violencia que se ejerce desde el Estado porque es una institución pública y esa es la forma en la que el Estado nos visualiza a las mujeres ¿verdad? lo mismo ocurre en los espacios académicos ¿verdad? solo que es una violencia simbólica mucho más solapada más agazapada ¿verdad? y cuesta más demostrar también ¿verdad? nada más muchas gracias como ya estamos casi cerrando yo nada más quería agradecer de verdad muchísimo por el espacio como profesora digamos como la dirigente de este proyecto no crean que para mí fue sencillo plantearle a los estudiantes un tema así ¿verdad? o sea en algunos momentos tuve mucho miedo de hacer algo como esto y este la discusión de hoy es muy importante para mí en cuanto a que veo que valió la pena ¿verdad? y que las reacciones que produce un trabajo visual pueden llegar a ser muy importantes para la sociedad entonces muy agradecida también por el espacio y por los comentarios y por este espacio de discusión alrededor del trabajo que hacemos como les dije hay mucho trabajo político que se debe hacer para que esto llegue a la gente más que estos espacios porque efectivamente como yo les decía ahora los espacios que hay en la ciudad para cartel están disponibles para los espacios publicitarios para cartel que no es lo mismo que el cartel en este caso es cartel cultural y generalmente hay un interés económico por medio ¿verdad? entonces nuestro reto en Costa Rica y en todas partes del mundo porque tuve la oportunidad de ir a un evento de cartel en Cuba hace dos años a un festival del cartel y esto está pasando en todo el mundo antes el cartel en los años 70 y 80 en la ola socialista que hubo en Latinoamérica el cartel se hacía mucho mucho cartel cultural y ahora la influencia del consumismo y del capitalismo es tal que hay muy poco espacio para el cartel cultural entonces el reto es impulsar el cartel buscar espacios políticos para que este trabajo se vea y de alguna manera equilibrar la balanza ¿verdad? en favor de los subalternos ¿sabe que este concepto de subalternidad es muy revolucionario ¿verdad? tiene un contenido que podemos hablar después de eso porque es hasta es de muy difícil comprensión en realidad y cuando desde el feminismo se habla de los poderes subalternos donde estamos mucho las mujeres tal vez un un ejemplo ¿verdad? cuando se habla de que las mujeres tienen mucho poder porque son muy bonitas eso no es un un poder de verdad es un poder inferior cuando hablamos por ejemplo de que la pirámide de que en el poder judicial existe una pirámide ¿verdad? así donde entre más arriba vamos viendo hay menos mujeres estamos hablando de poderes subalternos o sea están constantemente en nuestra vida así es que es un concepto muy poderoso Roxana Hidalgo lo ha trabajado muchísimo me imagino que bueno has conversado con ella ¿verdad? ¡ah! con razón sí, sí está permeada porque es un concepto que hay que interiorizarlo mucho dejarse permear ¿verdad? y te ayuda muchísimo a entender la situación de estas poblaciones que están desde la subalternidad sin voz y eso nos ubica también en la relación de poder si yo estoy en la subalternidad ¿quién está dominando? ¿quiénes son? porque muchas veces no los vemos no sabemos ¿verdad? otro aspecto muy importante a nivel conceptual y teórico que también tocaste es lo de la violencia simbólica es de lo que hemos estado hablando acá ¿cómo esa violencia simbólica se naturaliza se invisibiliza? la vemos ahí agazapada ¿verdad? y la palabra de se incorpora de agazapado agazapada esa la teoría nos sirve para interpretar la realidad para incorporarla y no tenemos que dejarla de lado bajo ninguna circunstancia pero tampoco el discurso puede estar lleno de teoría tenemos que estar muy apegados a la realidad social y en esta muestra que ustedes nos dan de estos carteles nos dan otra opción de la palabra que es la imagen ¿verdad? que es la imagen y la UNED es una institución que es especialista en el uso de imagen por lo tanto yo les quería proponer ya no pasar esto por correo o mañana me parece que tenemos que llevarlo a como invitamos a las diferentes autoridades a esta exposición y no vinieron se las vamos a hacer llegar podemos proponerle al consejo universitario que declare de interés institucional aunque ustedes tienen toda la razón de que esto debe salir de aquí pero ese es un trabajo que les voy a dejar a ustedes podemos solicitar que esto se declare de interés institucional y podemos conversar para que se haga a través de un medio de los que tenemos en la UNED hablar con don Roberto Román que es el director de PROMAD hay medios audiovisuales impresos multimedia muchas maneras de hacer esta producción en una en un documento de uso académico ya que ustedes ya que detrás de cada cartel de estos hay una investigación implica trabajo para ustedes para nosotros también ustedes tendrían que explicar proponernos qué va detrás qué explicación teórica conceptual y vivencial va detrás de cada una de estas imágenes cómo lo vamos a conceptualizar hay que hacer un guión si es un medio audiovisual hay que hacer hay que trabajar en eso pero el sello de la UNED es un sello de calidad vamos a tener un producto de calidad y podemos empezar pidiéndole al consejo universitario una declaración de interés institucional entonces a partir de eso sí involucrar esta exposición en los diferentes centros universitarios los centros universitarios tienen una dinámica que a ustedes les puede gustar para llevar esta muestra son centros donde sí llegan los estudiantes aquí no es una universidad a distancia donde son centros universitarios que también tienen actividades de extensión entonces no solamente llegan estudiantes sino que llegan también personas de la comunidad donde eso puede requerir que ustedes vayan o que tengan que explicarse hay administradoras y administradoras muy activos y que seguramente van a querer entonces si ustedes quieren nos reunimos el año entrante porque este año ya no hay posibilidad de reunir podemos pensar en esto pero tiene que ser un proyecto conjunto vale la pena y pienso que posiblemente dentro de un año si fuera posible lanzar ese producto en el mismo contexto de la conmemoración de si no se puede pues no se pudo pero podemos ponernos como meta ¿verdad? no porque es un tiempo muy corto en una producción ¿verdad? aquí en la universidad pero si se declara de interés institucional si se puede acelerar ¿qué les parece? ah bueno aunque tienen se requiere de tienen que trabajar ¿verdad? también nosotras seríamos como facilitadores con 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 Gustavo ¿sí? ¿se dan bien? ah bueno de acuerdo entonces Andrea cancelado lo de enviarlas por por correo podemos enviar tal vez un un comentario un comentario general de que nos como nos fue en la actividad el link de la videoconferencia para que la gente se el link de Onda Uner para que la gente pueda accesar y con esto digamos terminar el el conversatorio a menos que alguien quiera decir algo más ¿sí? pero pero tienes que venir aquí yo trabajo en los libros la universidad violencia social elementos de la violencia doméstica que genera ilusión la misma curiosidad uno son versiones una vez para ilustrar los libros un final como libros de alcance nacional ¿verdad? ¿es el audio? ¿es el audio? Sí, yo creo que es inagotable digamos el uso que se les puede dar ¿verdad? de ahí también la importancia de hablar con don Roberto Román que es el director de de la dirección ¿verdad? de materiales didácticos ¿perdón? ¿sí? Bueno entonces a mí me encantaría que siguiéramos conversando pero ya son las cuatro sí de verdad muchas gracias a todas y todos ustedes que vinieron aquí el conversatorio desde mi punto de vista cumplió nuestro propósito ¿verdad? ahora le preguntamos al compañero cuánta gente se conectó entonces procedemos a a despedirnos de la las personas que han estado con nosotras por Onda Uned y de cada uno y cada una de ustedes y sobre todo a ustedes cuatro ¿verdad? muchísimas gracias a Gustavo ya le agradece mucho no Gustavo muchas gracias porque usted fue el que nos trajo el la idea fue realmente ¿cómo se llama? yo no no me imaginé que fuera tan tan buena llegaste muy tímido la próxima vez tienes que llegar más ¿verdad? sí más convencido después lo que me convencieron fueron los carteles y ya te vi más contento pero no muchas gracias de verdad por por acercarse a nosotros pensar que sí vamos a coger la idea y todo fue una oportunidad que por dicha aprovechamos y a ustedes ¿verdad? cuatro y a los otros compañeros yo creo que usted le puso un 100 a todos ¿verdad? los carteles bueno entonces nos despedimos ¿alguna de ustedes quiere decir algo para despedirse? ya está todo bueno con esto al color piel anaranjado lo cierto es que ese color piel es como o color piel hegemónica bueno buenas tardes y muchas gracias 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 gracias